Sí, en La Bestia damos un salto y nos cambiamos de género, nos vamos al thriller histórico y metemos al lector en el Madrid de 1834. Un Madrid así azotado por una epidemia de cólera, una ciudad cercada que separaba a los pobres que vivían en el Arrabal de los que tenían más posibilidades y una ciudad muy convulsa y muy violenta. Y vamos a entrar en esa ciudad de la mano de Lucía, una niña huérfana de 14 años que está buscando a su hermanita que ha desaparecido y que parece haber caído en manos de La Bestia. El título de la novela, que es un asesino en serie que estaba matando a niñas de la Arrabal. Pues no lo sé si nos ha venido bien, es verdad que el premio, este premio Planeta salió con mucho ruido. Te hacen como un poco la pre-promoción en esas dos semanas de jaleo en Twitter, pero no lo sé, al final el premio Planeta llega a muchos lectores, que bueno, eso es lo que nosotros buscamos, ampliar el abanico de lectores y se abre paso el libro solo, que es lo que nosotros teníamos ganas de que ya se hablara del libro, que la gente empezara a leerlo, a opinar, que empiece a funcionar el boca a oreja y eso es lo que nos interesa. Todo el ruido no lo escogemos nosotros, nos ha tocado capear un poco todo el jaleo del principio, pero ya está, ya desde hace muchos meses solo se habla del libro. Está siendo maravilloso porque nosotros llevábamos tres años escondidos y no podíamos tener contactos con los lectores. Entonces ahora, pues dos tazas llenas, ¿no? Nos hemos ido al otro extremo y está siendo muy bonito recibir así el cariño de los lectores, el que te cuente lo que les ha parecido. Nos lo estamos pasando muy bien y estamos deseando también pasarlo muy bien aquí, en la feria de aquí de Badajoz.